Mira, mientras vas limpiando las vieiras, hablando de marisco, la consulta del espectador hoy va sobre eso. Si existe el concepto comer demasiado marisco, porque por lo visto está preocupado por su mujer de origen francés que dice que se come el marisco como pipas. Está preocupado por ella. Alberto de Irún, vamos ahí. Caixo, pareja. Soy Albert de Irún y quería haceros una consulta sobre los mejillones. Mira, mi mujer es francesa y le encantan. Se puede comer unos dos kilos cuando se pone. Ya sabemos que son sanos, pero con el marisco tiene que tener cuidado, comer tanto. Venga, Gaby, espero tu respuesta. Es que ricasco. Al final, Gaby, dos kilos de mejillones con la concha tampoco es tanto. Pues un kilo de carne. ¿Sí? ¿Tú crees? No, yo juro, depende del mejillón. Hay mejillones y mejillones. Hay mejillones con la carne muy pequeñita, otros mejillones más rellenos, pero yo creo que la merma, como dices tú, la porción comestible yo diría que es como la mitad o igual sí, igual dos tercios, cáscara de un tercio carne. Pero bueno, que es una ración maja en cualquier caso. Yo sin saber, cierra así los ojos, marisco gota, ¿no? Marisco gota. En la cabeza de la gente, dedo gordo pie. Eso es. Bueno, primero vamos a hablar de los beneficios que tiene el marisco. Que yo no me canso de decirlo, me parece que a nivel nutricional es una auténtica maravilla y es un regalo. Muchas veces en consulta veo a muchos, sobre todo a muchas pacientes, a muchas clientas que tienen problemas con el hierro, que están siempre muy bajitas, que tal y que cual. Bueno, pues el marisco es una fuente excepcional de hierro y además me gusta más que igual las carnes rojas o que la morcilla o que otras fuentes de hierro o las vísceras porque no tienen apenas grasa. Y tienen poquitas calorías, con lo cual es como el match perfecto. Podemos tomar hierro, tenemos una buena fuente de hierro y además no tenemos esa parte mala que contiene la carne roja. Además es muy buena fuente de vitamina B12, que aunque parezca mentira, hay veces que dependiendo, sobre todo cuando ya pasamos a partir de los 60 años y la absorción de la vitamina B12, a veces se ve disminuida y hay que aportar un poquito más. Es muy buena fuente de proteínas, pero la cara B del marisco, y es lo que decías tú, también son muy buena fuente de urinas, que es la sustancia que si consumimos en exceso, pues nos puede provocar un aumento del ácido úrico y un futuro ataque de gota, como le daba al hijo de Apakirrin en la isla de los famosos, ¿te acuerdas? El dedo. Que le dio el ataque de gota en el dedo. Y luego además, otra cosa que igual mucha gente no conoce del marisco, es que también contiene sustancias que, por ejemplo, para la gente que tenga tendencia a sufrir dolor de cabeza, migraña, pues comer en exceso marisco, como es rico en algunas sustancias que pueden favorecer los dolores de cabeza, como es la histamina, pues consumir en exceso también puede provocar dolor de cabeza. Entonces, ese dolor de cabeza puede venir por muchas cosas. Hay gente, por ejemplo, que tiene un déficit en la enzima que metaboliza la histamina y tiene que llevar de por vida una alimentación baja en histamina. Y el marisco en general es muy rico. Entonces, dicho lo cual, si su mujer se tapiña todas las semanas dos kilos de mejillones, yo miraría un poco analítica y vería estos parámetros. Ahora se ha enterado que le duele la cabeza de los mejillones. Ahora es lo que se ha enterado. Oye, que vas por Marbella, oye, me duele la cabeza de comer langosta. Joder, no sabía, mira qué relación tiene, ¿eh? Qué relación. Sí, lo de los dolores de cabeza y las migrañas frecuentes, últimamente estoy leyendo bastante sobre el tema, por un caso que hemos tenido en la consulta, y es muy curioso. Y es curioso porque todavía se desconocen muchas veces que, pues eso, a veces es tan tonto como las causas alimentarias. Y con una buena dieta, dependiendo del caso, no todos los dolores de cabeza son iguales, evidentemente, pero se podría mejorar muchísimo. Hay pruebas específicas para determinar el déficit de edad, que es la enzima que te decía. Así que si alguien nos está escuchando, pues ahí tiene una vía de investigación también para consultar con el especialista.